Es el Lute, papá, JG Corta, pesa, vende, mueve, no te pares, sigue Corta, pesa, vende, mueve, no te pares, sigue Mi compa se pierde si va de misión, en el primer acto te baja el telón Ellos siguen moviendo la china, pastija, chis, cocaína Un bloque de hielo, carne de cañón, ahora cae a la noche y sigue la función Castillo de polvo, chuches en la esquina, pastija, chis, cocaína Empezaron cogiendo la 3, vendiéndola a 5, comprando una 9 Siguieron activos las noches su ley, ayer los partidos ya nada les duele Corriendo de la polio el day, el dedo en el gatillo y alguno lo teme El chiringo abierto de hey, se quedan topes, ya vienen los zombies y te matan por M Mi compa se pierde si va de misión, en el primer acto te baja el telón Ellos siguen moviendo la china, pastija, chis, cocaína Un bloque de hielo, carne de cañón, ahora cae a la noche y sigue la función Castillo de polvo, chuches en la esquina, pastija, chis, cocaína Aquí aprendimos a palos, y cada vez duelen menos Mis cojones y mis manos, saliendo de este agujero Empezamos desde cero en el bloque, rayadas, queríamos multiplicar dinero, no panas Comenzó la transa, de cien eran las pacas, siempre andaba solo y solo me entiende la tana Así que mamá, perdóname por lo que hice ayer, la ambición te rompe y te aleja del querer Yo les veía oler y al que se lo bajaba también Así que no intentes joder, ¿por qué? Porque somos muy sencillos, pero para ti hay bala Ninguno tira de gente, pero hay cuartada Callos en las manos y en el calzón cortada Tienes lo que luchas, vida loca, vida cara La traición, la equilibrio, la venganza Hay mucha tensión, pero ando de jarana Aprovecha bien las buenas, que pronto vienen las malas Jugando con fuego las horas, pa, 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 pasan Te juegas la cana, compa De lado a lado hasta que todo rompa Cuido lo que de verdad importa Venden su alma, generación rota Nunca me fui y estoy donde me toca Pastis, cachismo, ni brobles y roca Si esta no corona, pues ya será otra Y si tú no me quieres, pues ya vendrá otra loca Pero en mis cachos tengo el cora Debes progresar, que será de ti mañana A mí me cuidan desde el cielo, mi mente oscura sin decorar Manos sucias, rateros, redis pa' brillar Redis pa' brillar Ah, redis pa' brillar Ah, redis pa' brillar Mi compa se pierde sin más dimensión En el primer ato te bajas el reloj Y siguen moviendo la mina Pastis, cachis, cocaína No es que de lleno, carne de cañón Ahora que a la noche sigue la función Castillo de polvo, chuches en la esquina Pastis, cachis, cocaína Los Rodríguez, JG, Lute Pastis, cachis, cocaína Pistort Gracias por ver el video